Y esto es para mí, Martín Loaiza La noche, llegó la noche Y yo el sol sin tu amor La noche, que fría noche Y yo me muero de amor por ti ¿Dónde están los besos que ayer me dabas? ¿Dónde están los besos que yo te di? Sin tu amor, sin tus besos no queda nada para mí Llegó la noche, que triste noche Y yo sin ti Llegó la noche, que fría noche Y yo sin ti Sin tu amor, sin tu amor La noche, llegó la noche Y yo el sol sin tu amor La noche, que fría noche Y yo me muero de amor por ti ¿Dónde están los besos que ayer me dabas? ¿Dónde están los besos que yo te di? Sin tu amor, sin tus besos no queda nada para mí Llegó la noche, que triste noche Y yo sin ti Llegó la noche, que fría noche Y yo sin ti ¿Dónde están los besos que ayer me dabas? 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 ¿Dónde están los besos que yo te di? Sin tu amor, sin tus besos no queda nada para mí Llegó la noche, que triste noche Y yo sin ti Llegó la noche, que fría noche Y yo sin ti Llegó la noche, que fría noche Y yo sin ti Llegó la noche y yo sin ti Lebreolen